¿Qué tal amigos de la revista Zócalo? Mi nombre es Luis Ángel Hortado y tengo el gusto de poder publicar en este número actual de la revista sobre el tema del manejo informativo en el noticiero Hechos de la Noche con Javier Alatorre. En este texto desarrollo o explico cómo se manejaron dos temas principalmente a partir de la teoría de la agenda setting y de la espiral del silencio. Los dos temas que se abordan son el caso del papel del presidente de la república Enrique Peña Nieto y de las manifestaciones de rechazo a la reforma educativa del CENTE. En este texto, como ya lo mencioné, desarrollo cómo este medio de comunicación de alguna forma maneja la información para poder beneficiar, digamos en este caso, la imagen presidencial y perjudicar de alguna u otra forma la imagen del movimiento encabezado por la coordinadora de educación, el CENTE. Los invito a leer mi texto y también a consultar los demás textos de mis colegas en esta tan distinguida publicación. Hasta luego.